Sí, ahora se anunció la incorporación de la vacuna para el rotavirus. El rotavirus es un virus que produce vómitos y diarrea. Es la diarrea, la gastroenteritis de la época que hace fresco, o sea, es del otoño y la primavera. No es del pleno invierno ni del pleno verano. Esta vacuna es oral y previene esa enfermedad. Después se ha incorporado también la varicela, que, bueno, como todos saben, la varicela es una enfermedad eructiva que tiene sus problemas. No es cierto que sea una enfermedad totalmente benigna. Es muy peligrosa en el embarazo. Así que también es muy interesante porque cuando estas vacunas se incorporan al calendario, se termina la enfermedad porque al vacunarse una masa crítica de personas susceptibles, a partir de ahí no hay quien transmita la enfermedad. Se termina la cadena epidemiológica y por lo tanto no hay más enfermedad. Y la última que han incorporado es la del meningococo, que es una bacteria que produce meningitis. Las meningitis más frecuentes, por lejos, las más frecuentes de todas ya están en el calendario. Es el hemófilo influenza y el neumococo. Esas están hace ya años en el calendario y por eso hoy en día casi no vemos meningitis. La tercera en frecuencia es esta, la del meningococo, pero muy lejos en frecuencia con respecto a las otras. Por eso es una vacuna que se ha dejado ahora para el último, para el corporal. Y esa también es una gran ventaja. Nosotros en general indicamos estas vacunas, pero son muy caras. Muchas obras sociales no las reconocen. Y en esto ocurre entonces un fenómeno muy feo, muy triste, que es bebés de primera y bebés de segunda. Exacto. O sea, bebés que están vacunados y otros que no lo están. Que bueno, a uno medio que no le resulta muy agradable tener que ver que haya chicos que se pueden vacunar y otros que no. Pareciera que en esa edad de la vida no tendría que haber esas diferencias. Así que en ese sentido es una incorporación muy importante. Hoy en día cuando estén incorporadas esas tres vacunas ya no queda ninguna vacuna fuera del calendario. Por más que uno quisiera comprar ahora ya no hay más vacunas afuera. Están todas las que existen en el mundo, están incorporadas. Así que yo creo que en ese sentido la Argentina debe ser uno de los países del mundo más avanzado. Cuando hablamos de costos específicamente, que usted seguramente está al tanto de eso, ¿desde qué montos podemos hablar en relación a estas vacunas? Que por ahí, bueno, es difícil para algunos bolsillos poder solventar. Y yo exactamente no recuerdo el precio, pero son muy caras, muy caras. Son vacunas que deben andar alrededor de 800 pesos o una cosa así. No sé si no más ahora, tal vez hayan aumentado. Y no son una sola dosis, son vacunas que tienen varias dosis. Así que, sí, realmente no cualquiera puede. Algunas familias lo hacen y otros por más que quieren no lo pueden hacer. Exacto. Así que está muy bien eso. ¿A qué edad se colocan estas vacunas? La del rotavirus se hace a los 2, 3 y 4 meses de vida. La de varicela al año y la del meningococo, ahora nosotros lo estamos haciendo a los 2, 4, 6 meses y un año. Pero estos esquemas, cuando la vacunación es masiva, cambian. Porque cuando se hace masivamente ya se utilizan menos dosis. Porque se produce lo que se llama el efecto de baño. Al vacunar a un grupo de la población, los demás también se benefician por la vacunación. Entonces, siempre disminuyen las dosis. Así que yo no sé cuántas van a ser, porque el Ministerio todavía no ha bajado las normas, pero seguramente van a disminuir la cantidad de vacunas. Bien. ¿Los papás están conscientes de respetar el esquema de vacunación durante toda la vida de la infancia de sus hijos, desde que nacen en adelante? En San Cargo yo creo que no debe haber chicos que no están vacunados. Están muy bien vacunados. Además, el Sanco también son muy seguidores. O sea, el que no va lo llama por teléfono. Así que tenemos una cobertura muy buena. Ha habido algunos inconvenientes con la vacuna del HPV, la del cáncer del cuello de útero para las niñas de 11 años, porque hay mucha información irresponsable en Internet, en las redes sociales. Cada uno dice lo que se le ocurre. La gente habla y no tiene responsabilidad por lo que habla. Entonces, hay madres que lo han leído, lo han escuchado y se ha empezado a generalizar una idea sobre que tienen problemas. No, no tiene ningún problema. Es una vacuna que hay que usarla, que no cabe ninguna duda de que hay que aplicarla. Y aquel que decida no hacerla tiene que ser consciente de la responsabilidad que asume, porque estamos hablando de una enfermedad muy seria como el cáncer. Todo lo que está dentro del calendario oficial, bueno, por lo menos da un poco de responsabilidad dentro de lo que, bueno, uno tiene que aceptar como padre, ¿no? Por supuesto, por eso, porque decir o escribir cosas en Internet sin ningún tipo de responsabilidad posterior es muy fácil. El asunto es cuando se trata de un paciente con nombre y apellido al cual alguien decida no vacunar y que después del día de mañana pueda tener esa enfermedad. Entonces ahí uno se pregunta quién se va a ser responsable de eso, ¿no?